Hola, mi nombre es Nathan Romano Celis, hace poco me licencié de la carrera de psicología en la Universidad de Costa Rica, donde defendí una tesis sobre intersexualidades que elabore en conjunto con un amigo. Este trabajo final de graduación tuvo dos vías. La primera decisión fue entrevistar a profesionales en salud para conocer y cuestionar los argumentos que utilizan para justificar las mutilaciones en los cuerpos intersex y la segunda fue entrevistar a personas intersex haciendo énfasis en su vivencia, en sus experiencias y sobre todo en su agencia. Nos gustaría que este trabajo haya sido un aporte para que la psicología no continúe siendo cómplice de esas intervenciones, ni que tampoco continúe patologizando las existencias que transgreden las normas del sexo y del género. Nosotros fuimos becados del Instituto de Investigaciones Sociales, donde nos apoyaron para que pronto sea publicado parte de nuestros resultados en un capítulo de un libro y varios artículos científicos. Actualmente me falta un semestre para terminar el plan de estudios de la maestría sobre mujeres, géneros y sexualidades, también de la Universidad de Costa Rica, en la cual estoy elaborando una tesis sobre la subjetivación de las personas no binarias. Además de esto, mis intereses y experiencia laboral se enfocan en población migrante, especialmente exiliada, también en las personas cuyos contextos les colocan en situación de vulnerabilidad y de discapacidad, y he trabajado también con mujeres sobrevivientes o que están en situaciones de violencia doméstica. Me gustaría agregar que, aunque casi no tengo tiempo libre, disfruto hacer otras actividades distintas a la academia, por ejemplo, leer libros de terror, tocar guitarra, ahorita estoy aprendiendo a tocar piano, de vez en cuando dibujo cosas utópicas que se me cruzan por la cabeza, por ejemplo, ahorita estoy intentando hacer un cómic o algo parecido sobre un mundo postgenérico, y esto lo menciono porque usualmente las personas que no nos consideramos cisgénero nos encasillan en un espacio reducido de producción, entiéndase lo trans, lo queer o el activismo, que si bien nuestra existencia implica una constante resistencia política, también hacemos y somos un largo etcétera que incluso transciende el género. Creo que el género no lo es todo, pero que a veces lo consumimos tanto que termina consumiéndonos. Pero en fin, muchas gracias por ver este video, no olviden conocer más sobre la Cátedra Libre de Estudios Trans, a la cual le agradezco profundamente que me hayan invitado a participar, y agradezco el triple su existencia porque es de esos espacios que devuelven la esperanza y que aligeran la carga. Y en fin, muchas gracias y chao.